Argentina, Brasil, ¿por qué? 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, 3 por 3, 3 Bueno mis queridos amigos y amigas, hemos venido aquí a visitar a la playa Queñuani que se encuentra aquí en la provincia de Yunguyo, en el departamento de Puno Bueno, los invito a conocer un poquito más de esta playa, el hermoso paisaje que tenemos acá Ustedes pueden observar, miren, hay muchísimas rocas, ahí está el sol, muy bonito, reflejando aquí a las aguas del lago Titicaca Así que quería que ustedes conocieran un poquito más de esta hermosa playa Queñuani Bueno, el día de hoy hemos venido a disfrutar de estas hermosas aguas del lago Titicaca También hemos venido a disfrutar y a divertirnos un poquito Vamos a realizar un juego que es muy conocido Ustedes ya lo van a poder ver, es a base de vasos y globos también Así que yo les invito a que ustedes puedan ver también Bueno, hemos armado el juego un poco al fondo, así que vamos a dirigirnos a ese lugar Bueno, vamos a bajar con cuidado Bueno, ahora sí, vamos a dirigirnos Vamos, acompáñenme Como ustedes pueden ver, nosotros estamos aquí presentes ya para disfrutar de un hermoso juego Y en este momento vamos a divertirnos un poco y jugar este hermoso juego Que es a base de globos y vasos Ustedes pueden ver, miren, acá tenemos vasos anaranjados y también tenemos unos rosados También pueden observar que estamos dos damas y dos varones que estamos aquí Para divertirnos un poquito Así que vamos a jugar y espero que ustedes también puedan aprender un poquito más de este hermoso juego Bueno, vamos a iniciar con este hermoso juego A ver, ¿con qué hoy empiezo a ver? A la llen, a la llen, ¿qué empiezo a ver? Con Niverlang, vamos a empezar a ver Niverlang Vamos a iniciar este juego A ver A ver ¿Cómo es la mecánica de este juego? Es lo siguiente Que nosotros vamos a inflar el globo con una mano detrás Y vamos a poder, vamos a tener que mover el vaso Con el globo inflado y vamos a colocar así Cada vez que nosotros acomodamos vamos a correr allá A la parte del fondo que está ahí El famoso hashtag que todos lo conocemos O algunos también lo conocen como Michi Vamos a correr y vamos a jugar un poco de ahí Así que Bueno, ahora sí estamos listos En la cámara está Juber Ustedes ya lo saben, ya lo conocen muchos de ustedes Así que nos va a hacer algunas preguntas Así que estamos listos, Iván ¿Estás listo Niverlang? Sí, ¿verdad? Yo voy a hacer la pregunta Ya Y el que se lo sabe la pregunta levanta la mano Ya Una vez que levante la mano, responde correctamente Empieza a la madre Primera pregunta va Ya ¿Cuál es la capital de Colombia? De Colombia Montevideo Montevideo ¡Bogotá! Bogotá Bueno Ya A ver Ya Aquí lo pongo Vamos a correr Ya Corre ¿Quién sigue? Ya Ya La capital de Bolivia Sucre Sucre Sí Sable, sable, sable Corre, corre, corre Ahí Acómoda Ya Corre, corre A ver Uno, uno Ya A ver Ya Ya Ya, a ver Capital de Chile Santiago Ah, ya Ahora sí A ver A ver Ya 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 Capital de Lima y ya sabes a nosotros y eso es eso es vamos a pasar ya bueno ya ahora corre 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 bien 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 el rosado del rosado karen bien regresa 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 ya me toca me toca a ver ya cuál es tu pregunta buenos aires buenos aires buenos aires buenos aires buenos aires ya aquí ya gané 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 pensé que me ibas a echar para no esto no tiene nada gané ganamos las mujeres y ya los perdi muy bien ganamos la revancha la revancha quiero la revancha ya 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 aceptamos 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 estos ya fueron usados estos globos ahí vamos a dejarlo ya 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 a ver su pregunta señor luchón por favor quien descubrió américa un americano ya 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 a ver liberland eso es ya corre 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 a ver eso es, oye Karen vas a bloquear la siguiente pregunta ¿cuánto es uno por uno? ¡uno! yo primero yo gane ¿por qué? uno por uno, uno, dos por dos, dos, tres por tres, tres ¿qué tal? es una difícil pregunta 3 por 3, 3 y 3 por 3 dos por dos, dos, tres por tres ¿qué? ya la siguiente pregunta ya me di verdad no te empates a ver capital de Uruguay Uruguay, Montevideo 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 si, bien, bien un regalo dejo una mano en la espalda pues ambos los están agarrando ¡ay no! si tienes razón, tienes razón ya, ya, ya ya, 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 ya hombres, hombres ya, ya ya, 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 ya ok, ok, ok si, si, ya ya, a ver a ver ya, Víctor, corre, 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 ya 3 por 3 ya, Nibra, te pasaste siguiente pregunta ¿en dónde se encuentran las islas flotantes de los Uros? Karen, Karen en la región de Puno no, no se en el lago Titicaca ¡ay! ¡corre! ya, corre, Nibra, Nibra, te toca a ver, ahí listo ay no, ya nos ganó mira ¡ay ganó, Nibra, ganaron los chicos! ¡no puede ser! ya, 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 ya ya, ya, ya como han empatado ahora vamos a hacer el desempate listo va a ser el juego de piedra, papel o tijera el equipo que haya ganado va a echar con el spray pero el equipo que ha perdido ya, ya, ya a ver, yo juego, yo juego, yo juego ¡nos dos! a la yang, a la yang ken, pon piedra, papel o tijera ¡ah! ¡ah! de nuevo ya a la yang, a la yang ken, pon piedra, papel o tijera ¡ale, corté! ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡ay no! ¡ay no, ay 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 no! bueno, reunión por favor, reunión bueno bueno, mis queridos amigos y amigas espero que les haya gustado espero que les haya gustado el video del día de hoy bueno, nosotros nos hemos divertido aquí ustedes también pueden divertirse en casa con la familia así que no se olviden de suscribirse a nuestros canales para que les llegue alguna notificación de los videos que nosotros hacemos estaremos subiendo más videos y más contenido para todos ustedes para que puedan distraerse y divertirse también un poco como nosotros mis queridos amigos y amigas bueno llegó la hora de despedirnos así que con nosotros son Nayampi y Akhawrukama hasta nuestro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!